No entendí, no supe que buscaste más de aquí Que mucho tiempo esperaste y no llegué No supe que llamabas a ti huir No lejos de tu casa, yo me escribí Y con un beso de tu amor me regalaste tu reloj Supe que llamabas a ti huir No entendí, no supe que buscaste más de aquí Que mucho tiempo esperaste y no llegué No entendí, no supe que llamabas a ti huir No entendí, no supe que llamabas a ti huir Y estoy aquí, amado salvador Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí ¿Angabas? ¡Sí! Gracias.